Aja, otra vez, tu cuquito acabando Tú me das la vida tuya, yo te doy la vida mía Tú me das cariño de tuyo, yo te doy cariño de mío Y si no coge la noche, bañándote en la bahía Y si no coge la noche, bañándote en la bahía Que nos vamos al otro día, I'm sorry No te apures mamacita, nos vamos tranquilos al otro día Tú verás que vuelto, tú verás que vuelto I'm sorry triple, tú verás que vuelto A la próxima triple, se dañó triple Tú verás que vuelto, tú verás que vuelto Mañana por la mañana, te espero y en la bahía Mañana por la mañana, yo te espero y en la bahía Tú me das la vida tuya, yo te doy la vida mía Tú me das la vida tuya, yo te doy la vida mía Tú verás que vuelto, mamá, cuando yo te tire conmigo Tú me das cariño de tuyo, yo te doy cariño de mío Tú me das la vida tuya, yo te doy la vida mía Tú me das cariño de tuyo, yo te doy cariño de mío Y si no coge la noche, bañándote en la bahía Y si no coge la noche, bañándote en la bahía No te apures mamacita, que nos vamos al otro día No te apures tú la mía, nos vamos tempranito mañana, baby Tú verás que vuelto, mamá, tú verás que vuelto Eso Y si no coge la noche, amanecemos en casa de Bíjalo, baby Eso Eso Lleva I love you, baby Galier Galier Y en la mujer mía, yo me la engañera Y en la mujer mía, yo me la engañera 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 Cada vez que quiera Yo me la engañera Y en la mujer mía, yo me la engañera Yo me la engañera Y en la mujer mía, yo me la engañera Yo me la engañera Y en la mujer mía, yo me la engañera Jesús, amén, amén, amén mi compadre Gracias por ver el video Gracias a todos